Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura. No se permite toquear. No se permite toquear. Estoy en la puerta porque no me dicen que estoy en la puerta. Solo toca la cola. Solo ponela. Solo ponela, se ha permitido toquear. Vamos a poner la cola a Pepa. Ahí va mi mujer, vamos a ver. ¡Vamos! 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 Adelante, 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 ahí, 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 ahí. Poneselo en la pata para Leni. Ahí, 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 ahí cabalito. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Señor de un minuto! ¡Nos protejanos de los estudios y el infiel! El monstruo El monstruo ¡No! ¡No! ¡Los esquenta! ¡Los esquenta! ¡Ay, qué bondadita! ¡Oh, la denuncia al puto! ¡Gracias! ¡Gracias, ahá! 1, 2, 3 ¡No le amo otra mano ¡Gracias! 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 Es de la cola al burro En la cara En la cara Mata vueltas le doy Adiós Le diga después Vaya Lévenla Mierda 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 D sunk Viral OK 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 Dura, mamatita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo.